Ahora. Un conductor atropelló a un delincuente que le intentó robar su vehículo y agredir a su pareja en medio de un violento puertonazo. El sospechoso falleció en el lugar. Más información de inmediato desde las calles de la capital con quien vemos en pantalla, Carlos Merín. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en la comuna de Puente Alto, en calle Los Tijerales, donde ustedes van a poder ver que está Carabineros, a raíz del adelanto que tú hacías mención recientemente. Ustedes ven esta camioneta, Ford Ranger, que había sido víctima junto a sus dos ocupantes, un matrimonio, una pareja, que estaba en las cercanías comprando sushi. Esto es toda información preliminar que debe ser confirmada. De momento aparece un grupo de sujetos en un vehículo de color blanco, que, de acuerdo con algunos testigos de la zona, habría estado haciendo varios robos en el sector, incluso en los últimos días. Pues bien, lo que ocurre es que en medio de esta situación aparecen estos sujetos para intimidar con armas de fuego a estas dos personas, un hombre y una mujer, que habían estado comprando recientemente sushi acá en las cercanías y es en una situación un tanto confusa en que, de acuerdo con la información preliminar, atropellan a uno de estos delincuentes, quien queda en este mismo lugar y prácticamente al interior de una vivienda que nada tenía que ver con este caso. Una situación muy desafortunada y lamentable, mientras que el resto de esta banda delictual se da a la fuga en este mismo vehículo, que de hecho sería propiedad de un vecino, que días antes había sido víctima de este robo. Pues bien, aparentemente sería el mismo auto que estaría siendo utilizado en la zona para cometer diferentes delitos. Una situación aún más lamentable es que aparentemente este delincuente fallecido sería un adolescente. Información que tiene que ser confirmada en los próximos minutos y en las próximas horas con los trabajos que realice la Brigada Domicidio Sur de la Policía de Investigaciones que por disposición del Ministerio Público quedó a cargo de estas diligencias. De hecho, hay un registro de Cámara de Seguridad que corresponde a otro robo en las inmediaciones. También de las últimas horas en la cual una familia estaba llegando hasta su domicilio cuando aparece este grupo de delincuentes, quien trata de robarle, pero termina siendo frustrada esta situación. En este caso, en calle Los Tijerales, termina siendo frustrado también este robo, pero con este ladrón fallecido luego del actuar de quienes son las víctimas entonces, quienes iban a tratar de alguna manera de evitar este robo. Aparentemente se da una situación confusa, donde el hombre quien conducía este vehículo deja de ver a su esposa, por lo mismo acelera el vehículo al perderla de vista y es ahí donde no se percata de que estaba uno de los ladrones y termina arrollándolo y termina falleciendo este delincuente en este lugar. David, noticia en desarrollo. Vamos a ampliar en cuanto tengamos mayor información, sobre todo por parte de la PDI, que son quienes tomaron este procedimiento desde acá, desde la comuna de Puente Alto. Así es, Carlos. Muchas gracias por ese completo informe desde las calles de la capital con esta noticia que acaba de ocurrir y que está aún en desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Igual.